Si los conozco de antes, cuando era un niño y Zambra, el grupo musical vacunaba y Mario buscaba la canción perdida. Miren si los conozco de antes, cuando secretamente admiraba las noches y los días dedicados a cuidar su voz y a ser temible su guitarra. Miren si los conozco de antes, cuando fue uno de los puntales del encuentro popular de Unquillo junto a Chato Díaz y el Ordo Bercla, cuando recorrió la patria y sin estridencia, pura entrega, entrevistaba a Soma Paz, Henry McQuintana, Castilla, Llanobul Carnota y Alcucci y Edgar Morissoli y componía canciones con Rubén Turón, Néstor Soria, Alborunóz, Leandro Calle, Miguel Vera. Miren si los conozco de antes, cuando hice un dúo con Patricio Jiménez, o era jurado del Precosquín, dando prestigio al canto, a la poesía junto a De La Vega o a Omar Moreno Palacios. Miren si los conozco de antes, a Mario Díaz, de antes, de antes, digo, miren si los conozco de antes, recuerdo que en esa época desafinaba. Marito. 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 Gracias. Hola. Bueno, ¿qué digo? Cuánto cariño de parte del negro que es recíproco. Y usted, por todo lo que dijo, esperaba encontrar la recarnación del Tutankamón. ¿Cuánto recarga este barrio? 1200, hombre. La pirámide de Keogh. Y puede ser también, ¿por qué no? Gracias, tira querida. Muchísimas gracias. Y si... Ahí ajustamos un poquito y estamos. Me parece que tengo muy enfarentado el retorno al micrófono de la voz. Capaz que si lo corremos un poquito... Muchísimas gracias, Marco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo apretó? Perfecto. Los niños tienen el más antiguo conocimiento de la sangre. Pueden hacer una flor con su sentido y diagramar un sueño, cuando nosotros diagramamos una mentira. Juegan la verdad como quien juega con el fuego, solo que ellos no se queman las manos. Y andan desocupados de la muerte de tan ocupados que andan por hacer la vida. A veces se distraen, pierden el tiempo. Se aventuran por caminos que se inventan y que no van a ningún lado. Porque ellos saben que esos caminos están precisamente para perder el tiempo. Y no para llegar a otra comarca. Pero lo más hermoso de los niños es que también a veces nos miran con ternura. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre se ponen a cantar y nos perdonan. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. Y con el más antiguo conocimiento de la sangre. La siesta regada a veces, escondites para el niño, crujiviendas en las hojas, sigilosas las pisadas. Cuando la niña se esconde, no hay ojos para encontrarla, ni carretas escondidas, pierna libre de la siesta. Libradora de domingos, duende inquieto de la sequía. Los grisitas, las calizas, los bracitos como de ramas, se ríe como un diálogo de ángel en tierra, la mirada. Y estando todos librados, se deciden compañeros, la suerte para el más largo y concal, el más cortito. La niña, la niña, la niña, la niña, la niña. Escondites para niños, crujiviendas en las hojas, sigilosas las pisadas. Cuando la niña se esconde, no hay ojos para encontrarla.